...detenido en una cárcel, vos decís, bueno, ¿cómo será? Mirá lo que son las cárceles de El Salvador para entender en dónde está Alejo García, Alejo Arias González, perdón, que es el argentino que lleva casi un mes detenido en El Salvador. Esto tiene que ver con una causa que se le inició por supuestamente pertenecer a una asociación ilícita manejada por un grupo de colombianos que lavaba dinero de los pandilleros y de la droga en El Salvador. Esto es el video de presentación de las cárceles de El Salvador que hizo su presidente, Bukele, en un modelo que algunos intentaron replicar a la Argentina, ahí está Alejo, Alejo había viajado, él estaba estudiando para ser radiólogo y había viajado a El Salvador porque habían ofrecido un trabajo en una financiera, él no sabía qué tipo de financiera era, fue hacia allá y el 14 de julio la policía hizo una redada y se llevó a las 107 personas que trabajaban en esa financiera acusándolos de lavar dinero de los carteles y de las pandillas. Desde ese 14 de julio está preso en El Salvador. Bien, vamos a hablar con su mamá, Sandra, desde Mendoza, vamos a hablar con ella y le vamos a preguntar cómo se fue dando todo, cómo fue que se enteró que... Hola, Sandra, muy buenos días. Hola, buen día, Pamela, buen día equipo. Hola, chicos. No me quiero imaginar estar en tus zapatos, no madre de un chico de 24 años que hoy se encuentra en estas condiciones, detenido en cárceles de este tipo. Sandra, ¿cómo se dio todo? ¿Él cómo consigue este trabajo? ¿Cuándo se fue? Para hacer un cuento cronológico. ¿Me ves bien de ahí vos? Sí, sí, te vemos bien. Sí, te vemos bien, te escuchamos bien. Bien. Bueno, en primer lugar quiero aclarar que ese penal que sale ahí es el más, digamos, el más estricto que tiene El Salvador. Alejo se encuentra en un lugar alojado que se llama El Penalito. ¿Cómo es El Penalito? El Penalito. No es ese que está saliendo ahora en imagen. ¿Llegaste a ver imágenes del Penalito? ¿Cómo son las condiciones de la detención? Mira, El Penalito es, digamos, como un centro de detención a tipo nivel comisaría. Ahora, Sandra, ¿vos hablaste? ¿Lograste hablar con tu hijo? No, con él no, porque ellos sí no tenemos comunicación, él no tiene celular. Bueno, por eso, contemos el cuento, Sandra, así entendemos. A él le ofrecen un trabajo para una financiera, el confiado. Digo, ¿cómo se dieron las cosas? ¿Cómo él consigue este trabajo? Él, a través de sus primos, que empezaron a viajar a El Salvador, le dicen, venite, primo, que acá hay trabajo. Él quería terminar de estudiar su carrera, que es técnico en radiología o en bioimágenes, como se le llama ahora. Sí. ¿Cuándo fue? Mira, mira, allá había seguridad, porque nosotros apoyamos el gobierno de Bukele, en el sentido de que ha puesto mano dura todo lo que es a través de drogas, pandillas. Entonces, confiados, nosotros les dimos el ok apoyándolo para ir a trabajar allá. Es más, él nos decía, mami, acá se vive tranquilo, no se ve en seguridad. ¿Cuándo fue? Él se fue el 6 de marzo de este año. O sea, que ahora en septiembre se vence su pasaporte. 6 meses. Claro, 6 meses. Sí, porque tengo entendido, Sandra, que la idea de él era irse 6 meses, juntar plata para volver a la Argentina y poder seguir estudiando. Con esta promesa de trabajar para una financiera que, contanos si sabía él del nivel de confianza, si era una empresa confiable. ¿Y qué conocimientos tenía para trabajar en una financiera? Claro, claro. Que tenía que hacer. Siendo que estudiaba otra cosa, ¿no? Estudiaba su trabajo. Estudiaba radiología. Claro. Nosotros, o sea, él ya se fue con trabajo, de acá ya se fue con el trabajo seguro. ¿Qué tenía que hacer en su trabajo, en la financiera? No, él manejaba una moto, tenía una ruta que diariamente iba cobrando familias o casas, porque allá la gente es muy humilde. Entonces se muere pidiendo préstamos y él iba como cobrador. Todo esto, pero todo cobrador, todo esto ilegal, que es lo que decimos. No había transferencias, al no haber transferencias, es trabajo. Todo de manera informal. Dinero informal, trabajo informal. Claro, él no sabía. Su trabajo era informal también. Claro. Según Sandra, no le habían dicho de la informalidad, supuestamente. A él le dijeron que iba a ser un trabajo legal y a medida que fue pasando el tiempo, empezaron a darse cuenta, tanto él como sus primos, que... Esto no, nunca lo ponían legalmente. ¿Este se va a contar antes, digamos, que no estaba bueno el trabajo? Él últimamente nos contaba, mami, dice... No nos está gustando mucho esto, cómo trabaja este equipo, este... Lo importante es que él ahora está representado por Miguel Ángel Pierri, que se está moviendo, va a tratar... Digo, ¿cómo sigue esto? Va a tratar de... Digo, hablaron con la embajada de Argentina en El Salvador. Hablamos. Bien. Yo hablé inmediatamente, apenas él está detenido, hablamos con la embajada de El Salvador y acá en Cancillería, el cual nos dieron ayuda, digamos, a nivel... ¿Cómo te puedo decir? ¿Asesoramiento? Pero no a nivel judicial o penal. Bien, lo importante es que hoy tenés un representante legal, que es Miguel Ángel Pierri, que está siguiendo el caso, nosotros vamos a seguir atentos a cualquier novedad, se denota muy tranquila, lo importante es que no es ese penal que nos asustaba muchísimo y está en... Exacto. Bueno, perfecto, entonces seguiremos atentos a ver cómo sigue Alejo. Te deseamos, Sandra, una pronta liberación de Alejo. Bueno, yo lo que quiero aclarar es que el doctor Pierri, asesor legal acá en El Salvador, tiene que ser un abogado altereño que está llevando todo a cabo y lo está haciendo humanitariamente. Bárbaro, aclarado. Gracias, Sandra.